¡Hola! ¿Qué tal amigos de Noticias? ¿Cómo están todos ustedes si apoyas al equipo de Cruz Azul? Dale like a este video si apoyas al equipo de Cruz Azul. Llegamos al día más esperado. En este video voy a darte los canales, los horarios y donde ver el partido de Cruz Azul vs Querétaro. Hordada 9 de 17 de la Liga MX 2023 que primeramente voy a darles a ustedes los horarios. Estamos hablando de este partidazo que para México-Centroamérica va a comenzar a las 4 p.m. Panamá-Colombia-Perú-Ecuador comenzará a las 5 p.m. Estados Unidos-Bolivia-Venezuela-Cuba-Puerto Rico-República Dominicana-6 p.m. Argentina-Uruguay-Chile-Brasil 7 p.m. Si estamos hablando de España a las 2 a.m. ya del día siguiente. Muchos me dicen que a dónde van a transmitir. Estamos hablando de este partidazo de Cruz Azul vs Querétaro. Ok, amigos, noticias lo pasarán por la señal de tu UDN, Big Smash o por Fútbol Libre, amigos. Si lo quieren ver totalmente en vivo y gratis, nada más tienen que suscribirse a este canal. Está pactado ya para darse a mis noticias este domingo. Amigos, déjenme saber en la caja de los comentarios a cuál de estos dos equipos estás apoyando y de qué ciudad o de qué país nos están viendo. Más adelante les voy a llevar más información al respecto. Estamos hablando sobre horarios, canales y dónde ver todos los partidos correspondientes de la Liga MX 2023. Bueno, amigos de noticias, esta es la información que yo les tengo por el momento. Yo soy Entérate con Víctor y nosotros nos vemos hasta en el próximo video.